Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estéis todos muy bien, muy contentos y muy saludables. Pues he pensado en todas las personas que quieren hacer un cambio en su alimentación y ya están mirando hacia el vegetarianismo, al veganismo o al mismo crudiveganismo. Pues todas estas personas necesitan lo primero, información. Tienen que saber qué tipo de alimentos hay que comprar, qué aporte nutritivo van a tener y cómo se preparan estas recetas. Pues de aquí me surgió la idea de preparar una serie de 7 vídeos en la que en cada uno voy a presentar un desayuno vegano o crudivegano. Pues son desayunos muy fáciles de preparar y con un aporte nutritivo y vitamínico impresionante. Pues vamos a por nuestro primer desayuno, vamos a ver qué es lo que necesitaremos y cómo se prepara. Esto es lo que vamos a necesitar para nuestro primer desayuno. Vamos a poner dos nectarinas, vamos a poner dos plátanos, medio aguacate, unas poquitas nueces, dos cucharaditas de semillas de chía y frutas para adornar. Pues ahora solo nos falta poner en la batidora nuestras frutas y hacer nuestra crema. Vamos a poner las nectarinas, el plátano y el aguacate. Y vamos a triturar todo. Bueno, ya está nuestra crema. Y ahora lo vamos a poner en un cuenco de cristal. Hemos puesto la crema en este cuenco de cristal y ahora vamos a añadirle los tips de fruta que ya tenemos aquí preparados. Hemos puesto la crema en este cuenco de cristal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.